buenas noches con todos espero que todos se encuentren bien el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de cimentaciones postes bueno en este caso vamos a utilizar es el método valenci y nos vamos a apoyar del software cambre este va a ser más que nada bueno se va a tratar un tema de un aspecto tal vez un poco más civil no entonces no se va a dar aquí tantos detalles esto va a ser un tema un poco más corto e incluso tal vez haya unos términos que se me escapen hacer este un tema más civil no sin embargo esto es un tema civil es verdad pero para lo que es la ingeniería eléctrica también es muy importante como vienen siendo las fundaciones o la cimentación no que es básicamente bueno lo que vamos a conocer o vamos a ver como como ese bloque no de concreto que elevar la estabilidad al soporte al poste no hay que tomar en cuenta de que al hacer los cálculos de los cálculos mecánicos de línea no cuando hacemos los cálculos mecánicos de estructuras ya sea utilizando fuerzas en en los en los puntos amarres de los conductores o utilizando digamos una fuerza resultante en la punta del poste para calcular o para verificar si es que el poste no va a sobrepasar su carga de rotura no ser que no vamos a tener ningún tipo de problema en ese caso estamos asumiendo de que la base de que el poste está digamos fijo al suelo y obviamente esto es a nivel teórico no obviamente tenemos que verificar de que esas cargas esas fuerzas que se van a digamos transmitir porque se va bueno en este caso por lo general se va a calcular como una fuerza resultante en la punta del poste no tenemos que verificar que esa fuerza que le va a transmitir un momento a la base no pues ese momento no va a ser demasiado elevado no que el terreno y que la fundación va a poder absorber soportar esa carga y que para que el poste pueda trabajar correctamente no solamente hemos visto en unos casos en unos postes que están inclinados no incluso no se se ve estoy seguro que todos hemos visto esos postes que están inclinados y que se va a dar bueno en un primer punto obviamente por una mala digamos distribución de las cargas seguramente os faltó poner unas retenidas o este tal vez se tensó demasiado el conductor no entonces bueno pero no en ese caso él no el terreno básicamente no pudo aguantar las cargas no el exceso de cargas que se le está aplicando a la estructura no entonces aquí el objetivo va a ser o bueno lo que vamos a hacer con el cable lo que vamos a poder hacer es verificar que nuestro diseño de la fundación pues pueda trabajar correctamente pueda absorber pueda soportar las cargas que se les está que se le está transmitiendo a la estructura porque ese es el objetivo y bueno bueno se puede utilizar bueno hay varios métodos obviamente para hacer la verificación en este caso vamos a estar utilizando el método valenci ok que bueno también se llama se denomina método francés o también podemos encontrar lo que es el método sulberger o el método suizo que bueno todavía no está implementado en el cambre no pero está allá por implementarse sé que tiene algún tiempo ahí pero cuando obviamente cuando esté listo está esta nueva opción seguramente se va a hacer un webcast con respecto del sistema en específico no bueno pero en este caso lo que vamos a ver es el método valencia no en el cual vamos a tomar en cuenta para este cálculo no como les dije tenemos que verificar que las cargas las fuerzas aplicadas en la estructura pues puedan ser soportadas por el terreno y por la por el bloque de concreto entonces lo que va cuáles son los factores que van a entrar en juego pues uno van a ser los postes no los postes y sus características más importantes van a ser obviamente la longitud del poste que obviamente le va a dar una mayor longitud del poste vamos a tener un mayor momento en la base ya que obviamente las fuerzas se van a aplicar en la parte de arriba y tenemos también el que tomar en cuenta lo que es este las dimensiones de lo que son las diámetros en la base en la punta lo que básicamente le van a dar ese volumen no ese espacio que digamos va a entrar en el juego al momento de hacer el cálculo de volumen del concreto no básicamente que se que se le va a aplicar a la fundación no a la cimentación no a la cimentación no entonces ahí va a entrar en el juego básicamente el volumen del poste también el poste va a tener el peso del poste va a tener un efecto estabilizador y bueno la carga de rotura en sí realmente no va a entrar en juego en este cálculo la carga de rotura aunque puede ser un limitante no por digamos limitante al momento de diseñar la fuerza máxima que vamos a estar utilizando no pero netamente en el cálculo no va a entrar en juego lo que es la carga de rotura bueno luego obviamente va a estar el bloque es el bloque de cimentación no que va a tener obviamente sus dimensiones no en sus dimensiones si ya sea un bloque cilíndrico o un bloque rectangular va a tener sus dimensiones y su longitud no su longitud que bueno puede ser no obviamente la longitud misma de la parte empotrada no la parte que no está libre del poste pero por lo general se va a aplicar un este tenemos una distancia un poco más un poco mayor no y este bloque obviamente va a tener un material no en este caso bueno en la mayoría de los casos no generalmente vamos a estar utilizando un concreto que va a tener un peso específico en este caso de 2200 kilogramos por metro cúbico esas digamos esas las características de la fundación no y bueno luego vamos a tener lo que es bueno para el mismo cálculo vamos a tener lo que es una fuerza resultante en la punta del poste esta fuerza vamos a ver cómo podemos nosotros diseñarla no ya que esta fuerza básicamente vamos a nosotros colocarla de manera arbitraria no entonces obviamente ese valor lo tenemos que sacar de un lado no entonces ahí vamos a ver cómo podemos de dónde vamos a poder sacar estas fuerzas no hay que tomar en cuenta que las fuerzas que se van a aplicar en el poste pues pueden ser bueno bueno si ustedes han visto anteriormente no los estos lo que es el derecho de cada del cambre no se trabaja básicamente por cargas longitudinales verticales y transversales en lo que son para lo que son el cálculo de poste no entonces en este caso básicamente vamos a tener dos tipos de cargas no una carga transversal y una carga longitudinal no y estas cargas nosotros vamos a tener que verificar que no sobrepase él digamos que el momento que aplique no no sobrepase el momento que puede resistir nuestro bloque de cimentación y este y el terreno bueno a esto se le va a agregar obviamente bueno el peso de las de las ménsulas no este accesorio lo que son este puede ser crucetas los aisladores y todo tipo de accesorios que se les puede que van a dar un peso de extra aunque obviamente este lo que es el peso no le va a dar digamos o no no va a ser tan considerable al momento de digamos no 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 va a cambiar tanto los digamos la resistencia del suelo no es más que nada para darle un poco estabilidad al poste pero no no le va a dar digamos un mayor lo que quiere decir es que si es que tenemos un problema con nuestra cimentación no estar jugando con el peso no esto es simplemente un factor entre comillas externo que vamos a tener y que o digamos un factor que ya fijo que vamos a tener y lo que vamos a hacer variar más que nada va a ser la fundación misma lo que es el mismo bloque entonces bueno a esta a esta fuerza me olvide decir no a esta fuerza se le va es no se va a aplicar realmente en la punta misma del poste sino se aplica normalmente un poco más abajo no ya sea 10 centímetros o 15 centímetros según el tipo de material del poste que estamos utilizando y por último vamos a tener en cuenta obviamente los parámetros las características del terreno en donde estamos haciendo nuestro nuestro proyecto y las características que vamos a estar utilizando van a ser el peso específico la compresión admisible y el coeficiente de compresibilidad entonces lo que es estos tres factores van a jugar al momento de digamos de van a ser factores que van a darnos cuánta carga puede aguantar o cuánta carga puede admitir o cuánta carga puede resistir el terreno no y esto nos va justamente nos va a dar esa digamos ese momento resistente que nos va digamos que tenemos que tiene que ser mayor a la fuerza o al momento producido por la fuerza resultante en la punta del poste entonces rápidamente vamos a ver la fórmula no está la fórmula donde justamente aquí tenemos el momento actuante que sería la fuerza por la longitud del poste como este es el momento actuante y de este lado vamos a tener el momento resistente que va a ser que va a depender de de que de las dimensiones del del bloque de retenida y del tipo de terreno que estamos utilizando no aquí vemos que justamente lo que entra en juego en este calpro va a ser lo que es el peso o el peso de todos los accesorios las medidas del del bloque de retenida y los coeficientes no de los coeficientes del terreno que es donde estamos haciendo el proyecto no hay que considerar que para este método se está considerando el peso específico del concreto en 2200 kilogramos por metro cúbico entonces eso hay que tomarlo en cuenta ya dentro de este cálculo no entonces con el cable no nosotros vamos a poder justamente hacer simular todos estos cálculos y vamos a poder verificar no entonces ahorita les voy a mostrar con lo que es el cable y justamente aquí tenemos el cálculo por el método valenci y este bueno aquí lo primero que tenemos que hacer es obviamente elegir el tipo de poste que estamos utilizando no en este caso bueno es por ejemplo es un poste de 13 metros con 300 kilogramos fuerza de carga de trabajo en una carga de rotura de 600 y bueno aquí tenemos ya todas las dimensiones de nuestro o todas las características de nuestro poste no ya sea su peso o sus diámetros en base y punta no entonces este este poste no vamos a estar trabajando con este poste y le vamos a aplicar una fundación en este caso vamos a poder elegir entre un bloque rectangular o un bloque cilíndrico o en este caso simplemente vamos con el cilíndrico vamos a dejar así por ahora los valores luego vamos a vamos a cambiarlos el concreto el material del concreto es 2200 simplemente y aquí tenemos la fuerza resultante en la punta del poste no y aquí básicamente qué valor vamos a poner no bueno simplemente para un primer ejemplo vamos a ponerle 100 ok 100 kilogramos fuerza que se va a aplicar en la punta del poste bueno en este caso a 10 centímetros de la punta del poste ok lo están bueno los pesos adicionales ok y en este caso se le está aplicando un factor de seguridad de 2 no factor de seguridad puede variar obviamente y lo podemos hacer variar también según la fuerza que nosotros estemos aplicando ya sea una fuerza con sobrecargas o sea una fuerza sin las sobrecargas y finalmente tenemos los datos del terreno ok los datos del terreno el software viene con algunos tipos de terrenos típicos los que nosotros podemos elegir los que tienen los vienen con sus pesos específicos con su compresión visible y con su coeficiente compresibilidad cada uno no sin embargo todos estos valores los podemos cambiarnos obviamente si nosotros hacemos un estudio de terreno no y tenemos otros valores los podemos cambiarnos no hay ningún problema pero en este caso al elegir este aquí y simplemente voy a recalcular no voy a calcular y veo que en este caso no vamos a especificar rápidamente aquí tengo ya que se ha calculado básicamente las dimensiones del bloque retenida no el volumen al final no el volumen del relleno que me va a dar su peso no que está aquí el peso que está aquí y luego se van a calcular lo que son los con el peso total y el momento resistente y el momento actuante que es lo que va a hacer el software aquí simplemente no va a entre estos dos valores va a calcular la división no el momento resistente entre el momento actuante y ese valor lo vemos acá no 7.6 que es en este caso este factor de seguridad calculado no es superior al 2 por lo tanto nos está diciendo que estamos cumpliendo no pero en este caso se ha hecho con una fuerza resultante en la punta digamos de sólo 100 kg logramos fuerza no entonces como les había comentado estas fuerzas van a estar dadas principalmente dos ejes no el eje transversal y el eje longitudinal no entonces nosotros como podemos obtener el dato el dato que de estas fuerzas no aquí nosotros podemos ir a nuestros cálculos de vano viento por ejemplo para lo que son las cargas transversales no sabemos que las cargas transversales se van a sanar sobre todo en lo que es en la hipótesis de máximo bien entonces aquí voy a hacer un análisis súper simple súper rápido ok y lo que puedo hacer es no es aquí sí sí voy a detallar rápidamente lo que vemos en pantalla es que nos está dando el software va a ser unas iteraciones no por cada vano y por cada vano nos va a dar lo que es la fuerza la fuerza debida al viento no que se está aquí sobre los conductores no y esto obviamente le va a producir un momento un momento en la base del poste a esto se le va a variar un momento debido al viento sobre el poste y finalmente se le aplica también un momento por desequilibrio entre los conductores por desequilibrio en las fuerzas por el peso de los conductores ok y a todo esto vamos a tener un peso pero un momento resultante ok entonces vamos a tener un momento resultante y una fuerza resultante la apunta entonces aquí es donde nosotros vamos a poder utilizar según la fuerza según según el vano que estemos utilizando tal vez en el análisis que estemos haciendo de la estructura no tenemos una estructura tal vez en zonas zona urbana por ejemplo y tenemos vanos de máximo máximo 100 metros digamos entonces nosotros nos podemos quedar aquí y vamos a escoger entonces por ejemplo este valor de aquí de 150 bueno redondeando a 160 y este sería digamos un primer caso o un primer posible análisis que nosotros podamos hacer para nuestra fuerza en punta 160 entonces lo vamos a volver a aplicar y en este caso no tengo ningún tipo de problema ¿no? a ver este es un digamos este es un digamos una manera de analizar este esta fuerza resultante en la punta ¿no? pero otra sería básicamente utilizando el límite el límite que puede aguantar la estructura ¿no? ¿y cuál es ese límite? si nos damos cuenta la estructura tiene una carga de ruptura de 600 ¿no? pero sabemos que en ingeniería ¿no? estamos trabajando como siempre con factores de seguridad ¿no? y de hecho esta estructura tiene como nombre la carga máxima con la cual puede trabajar que es 300 entonces una solución también puede ser sobre todo si digamos puede ser más fácil ¿no? simplemente para no complicarnos más ¿no? simplemente utilizando esta carga máxima que puede aceptar el postre es decir 300 ¿no? entonces yo le voy a poner 300 y simplemente voy a recalcular ¿no? pues en este caso no me está saliendo ningún tipo de problema vamos a considerar una un suelo más digamos con menos más este no tan firme ¿ok? y a ver uno a ver este aquí y aquí ya me está saliendo de que no no estoy cumpliendo con el factor de seguridad ¿no? obviamente para poder mejorar esto obviamente el terreno no lo voy a cambiar ¿no? lo que voy a cambiar va a ser estos datos de aquí ¿no? que es justamente para lo que hemos venido ¿no? el diseño de la cimentación ¿no? entonces por ejemplo le podemos aumentar la longitud en 2 ¿no? todavía no estamos ¿no? podemos aumentar la longitud en el diámetro en la base ¿no? 1.5 y ahora sí ¿no? y bien esto es simple esto es básico ¿no? esto no no requiere mucho es sencillo de hacer el análisis ¿no? este pero lo que voy más que nada es a esta a esta fuerza ¿no? entonces esta fuerza ¿de dónde sale? ¿no? obviamente de aquí les ha mostrado un tipo de solución ¿no? que sería utilizando simplemente ¿no? la carga máxima que pueda soportar el poste ¿no? aquí por ejemplo con este poste utilizando hasta 400 pues no aguanta ¿no? ahora voy a regresar al 13 300 y otra manera ¿no? de utilizar esta sería utilizando también los ¿no? el el cálculo del vano viento que nos da como les digo que nos da este valor de fuerza resultante en la punta pero lo podemos analizar también utilizando las normas la norma NEC por ejemplo la norma del código nacional que le va a aplicar unos factores de sobrecarga ¿no? voy a recalcular y a ver voy a poner un poste mayor listo ok y aplicándole los factores de sobrecarga vemos que estamos ya con una fuerza resultante mucho mayor ¿no? ya no es 160 sino estamos en 400 más de 400 ¿no? entonces esto es obviamente es un análisis el objetivo entre el factor de seguridad el factor de sobrecarga es el mismo es siempre darle margen a mi a mi proyecto ¿no? margen a mis estructuras a mis conductores etcétera ¿no? pero básicamente el análisis es digamos por otro punto de vista ¿no? en este caso ya no estamos analizando digamos las cargas inmediatamente y luego aplicar un factor de seguridad sino que aquí le estamos entre comidas aplicando un factor de seguridad antes de aplicar las cargas ¿no? y luego verificamos si es que estamos cumpliendo entonces vamos a utilizar este valor 450 ¿no? podemos utilizar este valor aquí de 450 vamos a utilizar para el poste 300 ok y aquí no voy a recalcular y aquí este obviamente no uno puede pensar no pero 450 si si el poste puede llegar solo hasta 300 ¿no? pero este 300 es digamos sin sobrecargas aquí aquí se le está aplicando una sobrecarga a la estructura pero a la fuerza a los conductores ¿no? se le está aplicando una sobrecarga a la estructura y por lo tanto lo que tendríamos que considerar en este caso o lo que tenemos que hacer en este caso es considerar un factor de seguridad de 1 ¿no? esto es bueno en teoría no nos debería dar problemas si utilizamos un factor de seguridad de 1 ya que el factor de seguridad lo hemos puesto ya al al sobredimensionar las fuerzas ¿no? entonces de esta manera ¿no? bueno en este caso estamos viendo que si estamos cumpliendo con el factor de seguridad que se calcula que en este caso es solo 1 ¿no? solo 1 ¿por qué? porque aquí se han aplicado una sobrecarga bien entonces bueno pero es verdad que en algunos proyectos ¿no? incluso cuando se les está aplicando un factor de sobrecarga ¿no? para darle aún más seguridad se le puede aplicar incluso un factor de seguridad por ejemplo de 1.5 ¿no? que aquí ya no estaría cumpliendo ¿no? entonces aquí ya nos tocaría a nosotros ¿no? modificar un poco estos valores para que estemos cumpliendo con el factor de seguridad que hemos puesto aquí ¿no? y aquí ya estamos considerando entre comillas doble factor de seguridad ¿no? entre comillas entonces bueno eso eso que les he mostrado ¿no? obviamente ha sido para las cargas transversales ¿no? el análisis de cargas transversales ¿no? que incluso ustedes mismos lo pueden calcular las cargas transversales tomando en cuenta la presión de viento tomando en cuenta los valores de vano-viento que le están aplicando a su estructura ¿no? obviamente todo eso se calcula con el diámetro del conductor etc ¿no? entonces pero eso es para las cargas transversales ¿no? pero tenemos que considerar ¿no? como les había comentado que a la estructura ¿no? se le va a aplicar unas cargas transversales y unas cargas longitudinales ¿no? y esas cargas longitudinales pues también tenemos que estar seguros de que van a poder trabajar correctamente entonces esto este dato de fuerza longitudinal en donde nosotros lo podemos tener utilizando aquí el cálculo mecánico de conductores ¿no? en el cálculo mecánico de conductores bueno aquí nosotros podemos elegir el tipo de conductor que queremos analizar ¿no? y nos va a dar para todas las hipótesis que estemos analizando ¿no? nos va a dar lo que es los tiros horizontales máximos en este caso el tiro horizontal va a representar la fuerza longitudinal ¿no? ya que no tenemos nuestro voy a poner aquí tenemos nuestro poste y tenemos una fuerza horizontal que básicamente va a ser la fuerza longitudinal ¿no? pero bueno entonces nosotros podríamos considerar por ejemplo para un pano de 100 metros podríamos considerar directamente el valor que vemos aquí ¿no? 334 que es el valor máximo de lo que tenemos por acá ¿no? tenemos que trabajar obviamente con lo máximo ¿no? sin embargo hay que tomar en cuenta de que para lo que son digamos estructuras de alineamiento ¿no? vamos a tener fuerzas horizontales ¿no? que van a ser similares a la entrada y a la salida de la estructura ¿no? es decir que si aquí si bien vamos a tener una fuerza de 300 pues en el otro lado vamos a tener una fuerza similar ¿no? dependiendo del vano que tengamos del otro lado entonces al final ¿no? en estas estructuras pues la fuerza básicamente se va a compensar ¿no? entonces en este caso digamos tal vez la variación de fuerzas sea 50 o incluso menos ¿no? en donde podríamos tener una fuerza justamente igual a este a este tiro de aquí pues podría ser por ejemplo en una estructura terminal ¿no? pero también hay que considerar que las estructuras terminales no van a por lo general se le va a aplicar ¿no? una retenida ¿no? y esa retenida pues básicamente es la que va a compensar esta fuerza entonces aquí estamos viendo que para las caras longitudinales este digamos esta fuerza tal vez no digamos la fuerza longitudinal no va a aplicar tanto al momento de hacer el análisis para las fundaciones ¿no? ya que justamente estamos viendo que en estructuras obviamente en estructuras convencionales ya sean estructuras de anclaje anclaje de paso anclaje terminal pues ya se están compensando estas estas fuerzas ¿no? sin embargo ¿no? igual nosotros podríamos hacer ¿no? un cálculo utilizando una fuerza de esta ¿no? esta fuerza por ejemplo para nosotros poder digamos visualizar o tener un límite ¿no? tener una fuerza digamos máxima y estar seguros que vamos a poder trabajar correctamente ¿no? entonces bueno esto es ¿no? aquí simplemente podríamos el valor de la fuerza ¿no? y ya nosotros podríamos calcularlo directamente ¿no? y verificar si es que estamos trabajando correctamente entonces simplemente habría que bueno en este caso ¿no? modificar lo que son las dimensiones del bloque donde el bloque de fundación bien bueno no sé si hay consultas de hecho es un tema muy cortito muy breve no sé si hay alguna consulta acerca de lo que he explicado bueno para para postes de madera ¿no? este por lo general los postes de madera se van a se van a calcular directamente enterrado ¿no? en este caso este cálculo se hace considerando un bloque de cimentación ¿no? ahora este para los digamos la característica que sería para los postes de madera en este caso sería simplemente aplicarle una fuerza normalmente a la fuerza resultante en las puntas se le va a colocar a una distancia un poco diferente ¿no? a 0.15 metros ¿no? ah bueno respecto al reporte de resultados vamos a tener entonces bueno en este caso simplemente bueno el software todavía no 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 permite exportar directamente lo que es lo que es el excel ¿no? lo que es excel entonces pero realmente el digamos los cálculos que nos dan digamos son algunos datos ¿no? no es una tabla no es una iteración que hace el software ¿no? es un cálculo bastante sencillo en realidad ¿no? que hace para poder tener el resultado de factores estudiados ¿no? realmente no como dije ¿no? al inicio dije y seguramente este no 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 ese énfasis suficiente pero lo que pasa es que ahorita ¿no? realmente ustedes lo pueden ver ¿no? incluso está aquí ¿no? digamos está programado para poder utilizarse ¿no? pero todavía no está desarrollado este método ¿no? está por implementarse ¿no? ya sé que hace tiempo que está aquí este este icono que todavía no está implementado pero ya pronto va a estar no sé si la próxima versión o la próxima actualización pero si ni bien esté listo seguramente vamos a hacer un webcast para poder ver cómo calcular el software este método aquí ok pero en este caso estamos viendo solo el método valencia ¿cómo sería la segmentación por el caso de un terreno una capa con una napa freática alta la verdad es que no me van a disculpar que no desconozca realmente el tema de 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 suelos más específicamente ok pero como ustedes han podido ver el tema el cálculo es bastante sencillo ¿no? el cálculo requiere solo estos ¿no? estos valores ¿no? por eso es que solo requieren ¿no? del terreno solo va a requerir estos estas características ¿no? como hacer el peso específico de compresión de compresión de compresibilidad ¿no? por eso yo sé que también sería interesante poder ver el método su barrero ¿no? pero ¿no? como les digo ya este seguramente en una próxima no sé si actualización o una próxima versión debería estar disponible ¿no? no la verdad es que este software el software ahorita está realmente digamos está está enfocado más que nada en postres ¿no? eso lo que son las fundaciones de las torretas todavía no está se podría también sería interesante implementarlo ¿no? este usted que usted que conversa con con el ingeniero Walter ahí le puede proponer bueno yo también lo voy a proponer pero pero en este caso ahorita no no está por no está habilitado todavía para trabajar con este tipo de estructuras no solo ahorita solo estamos viendo lo que son postres bueno si no hay más consultas bueno solo me quería agradecerles por haberme escuchado en esta breve presentación lo que son postres de fibra de vidrio lo que pasa es que ahorita el software está como le comento básicamente está este ¿no? se va a implementar la fundación en este caso considerando estos para el método Valencia ¿no? se considera que la fundación ¿no? va a ser de un bloque de cemento ¿no? este con el peso específico que ustedes ven ¿no? y este las características del postre que van a importar ¿no? van a ser justamente lo que es el el peso ¿no? y los valores que ustedes ven aquí ¿no? que son bastante sencillos ¿no? aquí lo que lo que va a pasar es que esta la fuerza que se le va a aplicar al postre del material que sea se le va a aplicar al al terreno o a lo que de cimentación ¿no? entonces no realmente podría ser con cualquier tipo de ¿no? de material con tal de obviamente tener sus características ¿no? ya que lo que estamos analizando más que nada aquí en este específico cálculo es la digamos el momento resistente que va a tener el bloque de cimentación y el terreno ¿no? no en este caso el material relleno si se va a poder cambiar pero es que lo que pasa es que hay que tomar en cuenta y que en este método se va a tomar en cuenta el material del concreto es decir si aquí solo aquí si cambiamos el tipo material lo que va a cambiar va a ser o sea aquí solo hay un material que está puesto ¿no? pero si nosotros lo cambiamos va a cambiar el peso de relleno y ese peso de relleno va a tener un efecto sobre el momento resistente ¿ok? pero es un efecto limitado ¿no? ya que este método considera que se está utilizando este tipo de material ¿no? claro la idea ¿no? si uno no puede pensar ¿no? justamente que utilizar este peso específico aquí ¿no? pero hay que tomar en cuenta de que como les estoy diciendo ¿no? en este método que se está viendo ahorita se está analizando para un bloque concreto es decir este es un bloque concreto ahorita está haciendo el cálculo del peso de concreto ¿ok? pero realmente este cálculo está digamos diseñado para un bloque concreto con las dimensiones que nosotros pongamos ¿no? si nosotros aquí le ponemos este un valor del nuevo de peso específico entonces eso va a cambiar el peso de relleno que va a tener como les digo un efecto en el momento resistente ¿no? en este caso si quisiéramos digamos simular que estamos directamente colocando el postaterreno no sería de esta manera tendremos que bueno eso seguramente si lo vemos con el otro método no lo podemos ver digamos de manera más detallada en este caso como les digo el peso específico del del bloque va a ser 2200 eso es lo que en este método se va a aplicar ¿no? a ver como les digo para un poste de madera ¿no? a ver si vamos a diseñar para un poste de madera lo podemos hacer ¿no? lo lo que va a cambiar en un poste de madera va a ser la aplicación de la fuerza en la punta del poste ¿no? eso es lo que básicamente va a cambiar allá claro no en sí en sí este lo que pasa es que en este método específico ¿no? estamos viendo justamente lo que es el el tipo de digamos el diseño del bloque de bloque de cimentación ¿no? entonces aquí lo que vamos a cambiar claro van a ser estos valores ahora otra manera de poder mejorar este este factor de seguridad sería utilizando un digamos una fuerza menor ¿no? ¿y cómo podemos hacer esto? pues justamente si estamos trabajando dependiendo de los vanos con los cuales estamos trabajando podríamos nosotros utilizar digamos una tensión menor de los conductores ¿no? es el 15% y esto bueno le va a dar un menor tiro a los a los conductores ¿no? básicamente esa digamos sería otra alternativa ¿no? pero en este calvo como repito estamos viendo específicamente lo que es el bloque de retenida entonces lo que vamos a poder hacer en este caso como es el bloque de cimentación lo que vamos a hacer específicamente va a ser cambiar las dimensiones ¿no? bloque de fundación ¿no? a ver si me dicen si se puede simular con poste 200 con 1.5 con entre renomera ¿de que se puede? se puede ¿no? es simplemente cambiar aquí el poste obviamente estos postes nosotros tenemos que tenerlos diseñados ¿no? y aquí este vamos a verificar 1.5 con 0.5 y aquí básicamente lo que tendríamos que hacer es ver la fuerza en este caso este tipo de postes tal vez sea unas fuerzas menores sea un poste de baja tensión por ejemplo ¿no? y aquí nosotros tendríamos que ver ¿no? si es que estamos cumpliendo o no con con las fuerzas que pero básicamente si si se puede diseñar con todo tipo de poste que nosotros pongamos ¿no? con todo tipo de poste y modificando lo que es el lo que es el el bloque de fundación ¿no? en los datos de terreno que están aquí son son datos que están por si acaso son referenciales y esto quiere decir que ustedes si ustedes tienen otros datos ustedes los pueden colocar no realmente estos son referenciales que digamos no acá la lista es algo corta ¿no? realmente son solo siete siete tipos de terreno pero ustedes realmente pueden modificar las características de de estos ustedes pueden modificar las características del tipo de suelo para tener el suelo que ustedes desean ¿no? a ver como les digo este ah ya no lo que pasa es que como les digo en este caso el material de relleno que se está considerando ¿no? para este cálculo ¿no? el material de relleno ¿qué es lo que pasa? es que el material de relleno tiene un peso específico si ustedes le cambian ese peso específico van a tener como les digo otro peso de relleno ¿no? y ese peso de relleno va a aplicar en el momento en el momento resistente ¿no? en cuanto pueda aguantar la retenida eh perdón la fundación ¿no? pero como les digo este método se aplica para eh para cimentaciones de concreto ¿no? que un concreto con este peso específico que les menciono por eso es que ¿no? se en el cálculo ¿no? se menciona que el peso específico de concreto se considera este aquí bueno muchas gracias a todos por sus consultas y bueno nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad en la próxima hasta la próxima hasta la próxima en la próxima atención Gracias por ver el video.